hola a todos amigos de youtube yo sigo a ver comentarles un nuevo vídeo para el canal que tal vez decidí comentar lo que trajo lo que va a traer roots yo creo que trajo una habilidad o algo ojalá que traiga el frijol oscuro no necesito todavía no lo tengo en la metralladora dorada me gustaría mucho o el disparo multivainado también estaría bien pero bueno vamos a ver qué trajo roots también hay un modo súper mezclado de girasol y pomelo y altar y científico yo creo que se lo van a ganar los zombies porque el altar y científico está muy fuerte desde el 1 y bueno pues nada vamos a ver qué trajo roots y esta animación que metieron vamos a comentar la vida que trajo porque la otra vez que trajo una habilidad hice un vídeo sí pero no lo comenté y lo que trajo la otra vez fue 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 una auténtica y reverenda basura así que esperemos que a esta vez y traiga algo bueno ahora que es una habilidad por favor roots por favor es una habilidad y si es una habilidad vamos a hacer un gameplay obviamente jugándola a ver bien claro que tengo soy millonario la vaina múltiple y claro estos de estos clásicos estos vienen del 1 pero el disparo múltiple lo que interesa bueno y también acá los consumibles legendarios te dan 10 por 25 mil me da un poquito igual tengo tengo tres millones puedo comprar todo y es lo que vamos a hacer en propiedad a veces se precisa un poquito no sé listo la habilidad ya la tenemos ahora la vamos a probar en multiplayer por mientras vamos a ir de comprar a todo esto ahora si root se compró se comportó bien ahora sí a ver vamos a ver más orco esto disparó y no como ven no tengo la mantequilla grande porque no tengo la de luz television soy pobre esto ya lo puse vamos a ponérselo a este también que este es uno de mis favoritos y a la mafiosa son los que me gustan los otros dos no me gustan mucho bueno el legendario si también me gusta mucho pero yo creo que si está bien listo pero vamos a probarlo para ver cómo está con este con este mismo la mejor distorsión al casa que la mazorca es muy lenta vamos a ver cómo es se va un poquito para arriba hay que tener cuidado con esto pues nada vamos a ir a multiplayer y para que no se aburra mientras esté buscando partida voy a cortar aquí y los veo en un rato y bueno ya estamos en la partida multijugador esto no sé con qué mazorca usar la nueva habilidad una legendaria por qué no hay una múltiple en estabilidad yo creo que es muy parecida al zpg múltiple al cohete múltiple del soldado porque dispara varias vainas vean dispara seis cuánto dañará lo veremos ahora bueno hice uno algo es algo la mazorca legendaria desde de las mejores campos de olor metido cuando obtiene su modo legendario tiene disparos infinitos casi a ver que hay por acá un tirata y te hicieron cabra a ver a ver a ver todavía no probamos la habilidad bien de lejos yo creo que no es muy bueno usarla a ver a ver a ver a ver hoy tenía que saltar bueno y soy un poquito de daño de zona bien 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 huy quiero mantener la racha para tener modo legendario ojalá que tenga la racha vamos a ver vamos a ver hasta ahora la habilidad me parece casi igual que el zpg múltiple la única diferencia que tira seis bueno 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 20-35 hace buen de daño cuando das con crítico a ver bien modo comando a ver a ver con modo comando eres más rápido se te sube la defensa y haces más daño sí pero contra zetamish no creo que pueda vamos a ver cuántas el disparo múltiple vainado bueno le hizo 36 creo que vi al zetamish y ya me quedé sin habilidad legendaria la habilidad legendaria esta es muy buena te da 50 en tu cartucho te sube el daño te sube la velocidad te sube la defensa te sube el daño también de las habilidades o sea que afecta a la tromba en la tequilla el suelto en maíz y al disparo de vaina o disparo vaina múltiple depende de cuál luces a ver que lo hicieron cabra estoy viendo mucho pirata dale para ver quiero ver cuánto daño hace que soy muy manco a veces como fallo esto se muere no se murió uy bien la rosa soy más alegro que la rosa mate muere 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 no muere dale bueno daño de zona daño de zona algo es algo hace buen daño de zona tiene mucho daño de zona porque son son 6 6 disparos vainados será posible anda esta gente eso es lo malo de este juego tienen muchas cosas rotas la granada el zombito los zombitos cuando te ven nada más usan granada si que está bien que que tiene 75 de vida con la mejora 85 pero pero no te pasa no te pasa ahí viene un set damage no bien que buena fue esa a ver a ver a ver que se nos recargue la habilidad que quita los bots los bots son muy importantes quitarlos hacen mucho daño por lo menos ese el bot que es como el counter de la cita médica pero hace mucho daño cuando estás capturando te pega y te mata ahí dice 15 a un set damage hay que recordar que los set damage tienen defensa les suben la defensa cuando los usas ayayayay pirata al fondo se comieron de pirata uy no me falta poquito para el modo comando ya me falta uno bien modo comando pero ya no hay nadie hay gente por acá no hay nadie ven esto es lo que le digo vas tiene 50 en el cartucho vas todo rápido y también en el daño yo lo he comprobado cuando voy de zombie hace la mitad de daño un poquito menos de la mitad esta mazorca es buenísima raro que no la han nerfeado todavía a ver que hay y se chocaron todos que guay mal es que se me chocan los disparos bien fuera a favor que se acertee a alguien que quiera usar mi disparo multivainado hay un pirata se van muy muy para arriba los disparos mucho se te va mucho la mira para arriba tienes que tener cuidado con esto cuando la use asistencia asistencia bueno una derrota compartida voy a tirarlo ahí para cuando pasen dañen un poquito dale al allstar bueno bueno 10 35 30 supongo que cuando las das todas obviamente matarás a un zombie eso creo eso espero ahí me están campeando me están campeando bien modo comando es que haces 45 por dos disparos hace daño esta madre se metió en el barril se tenía que meter en el barril a ver a ver a ver no ya no hay zombies bueno pues nada siempre consigo modo comando al final del jardín que guay el compañero va a 9 a ver a ver bien uno más para el modo comando si le doy se te va mucho la mira para arriba bueno 10 de daño de zona creo que fue yo creía que ese se tapeje me iba a dar a ver a ver ahí van unos bombitos que se vayan zombi ese me snipeó de una forma a ver a ver dale a alguien no le di a nadie ay esta habilidad me está pareciendo un poquito un poquito caca eso no el targabo tú no puedes contra él pues nada huir anda esta gente hay un impostor del lado de los zombies el último que basura tenéis mucho cuidado con este jardín porque usualmente las plantas no pasan en este jardín es muy fácil defender para los zombies este este cementerio que diga no es jardín bien lo maté con la vaina múltiple ahí tiramos eso anda el soldado ártico en este juego está está un poquito roto se los digo yo que me he hecho partidaza con ese soldado todavía no me he hecho las 100 kills todavía no he tenido esa suerte de hacerme las 100 kills con el soldado ártico pero bueno no me la da la subiré a ver cuánto de minas el setame bueno no lo hace mucho vi unos 11 unos 30 unos 35 lo dejamos a 47 de vida bueno le quita un poquito más de la mitad bueno con el disparo vainao normal tampoco matas un setame le bajas un cuarto de la vida eso creo no sé no un cuarto no más de la mitad y bueno como se ven las cosas en mi equipo yo creo que no vamos a pasar no importa ya vimos bien cómo es esta habilidad ¿qué le diría sobre la habilidad? sería bueno comprarla si no tienes el dinero no porque no vale la pena mucho hace muy poco daño se te va mucho la mira para arriba debería hacer más daño a la habilidad si tiene un buen daño de zona pierdes mucha movilidad cuando la usas mucha ya no han metido muchas APGs bueno la he estado usando así que demora vean demora demora bastante en tirarse los los disparos pero bueno obviamente su habilidad tiene sus pros y sus contras este tira 6 mientras que el normal solo tira 2 si bien es cierto que el normal hace 250 de daño total y puede matar casi cualquier cosa todo menos un Z-Mech este también no lo he probado muy bien contra el Z-Mech si he visto que le bajan la mitad más o menos pero obviamente tienes que dar todos los disparos que esa es la contra tienes que dar cada uno de los 6 disparos a un zombie para poder matarlo ahí mate a alguien corre bien acá nos cargamos otro a otro y no pasamos eso creo me matarán no sé a ver si capturo yo no quería ver un último disparo vainado a ver defenderán si defendieron bueno que la bueno estos cubos habrán seguido la partida más y más y más podemos ver mejor la habilidad porque porque si mata soldado tienes que dar todos los vainados cada uno de los 6 vainados hace entre 20 35 30 más el daño de zona que es como 10 o 11 bueno quedamos de de las mejores actuaciones 40 derrotados y 16 derrachas bueno y bueno esto por mi parte nada más era un video acá comentando la nueva habilidad de Roots el disparo movilito y vainado en conclusión se las recomendaría si quieren completar el juego al 100% si no tienen las monedas y ustedes creen que tengo una super habilidad pues no no la compren porque es muy mala es a veces muy mala tienes que tener habilidad para saber usarla y bueno esto por mi parte yo soy Gabo Fer que te den un buen día tarde o noche y chao que te den un buen día que te den un buen día te den un buen día te den un buen día ¡Gracias!